...rápidamente se trasladó hasta la Municipalidad de Estación Central. Ahora, tenemos que ser honestos, nuestro programa la verdad está primero, ¿no es cierto? Teníamos concertada esta entrevista de antes. Y la contingencia se ha ido sumando a esta entrevista, que más bien tiene que ver, Nacho, con la intervención que se ha realizado en este edificio que ha sido denominado coloquialmente como la pequeña Caracas, ¿no? Es una intervención, una fiscalización en ese lugar que ha sido ampliamente denunciado por los vecinos, ¿no? Sí, sí, así es, Karin. Contextualizando, como tú bien lo mencionabas, estábamos con esta pauta de la Comuna de Estación Central con respecto al combate al comercio ambulante que se ubica en distintos sectores de la Comuna 1 muy fuerte, que es el denominado como la pequeña Caracas, que está en el sector de calle Toro Mazote, entre Ecuador y hasta llegar a casi 5 de abril. Es un sector bastante complicado que ha sido objeto de varios operativos. Pasemos a revisar un poco de imagen en vivo. Esto es parte del contingente del equipo de seguridad municipal de la Comuna de Estación Central, quienes están a minutos de iniciar un operativo de poder requisar, de poder quitar o retirar de las calles este tipo de elementos, estos carros, específicamente de supermercados, de su gran mayoría, la que en un par de minutos, a la hora de que llegue personal policial, vamos a poder hacer el acceso en un punto muy importante, que es en General Velázquez con la Alameda y también en el sector de Toro Mazote, donde hay un grupo de personas que prácticamente se tiene tomada de esas calles. Si bien lo mencionaban algunas notas que se han realizado en Chilevisión, son escondidas muchas de ellas en los departamentos que están en esa misma calle. Y me encuentro en estos momentos con el alcalde de la Comuna de Estación Central, Felipe Muñoz. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Si nos puede explicar un poco sobre el trabajo que se ha realizado, porque esto no es un solo operativo, son bajo el contexto de varios operativos que se han realizado en este sector, que allá ha tenido varios resultados. Sin embargo, hoy van a realizar otro más. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, este es un operativo que nosotros llevamos realizando cerca de dos semanas, la cual hemos contado con el apoyo de Carabineros, también con nuestros inspectores municipales. Hemos estado realizando muchas fiscalizaciones en este lugar, principalmente a vehículos motorizados, también a las personas que circulan. Son cerca de 500 las motos que nosotros requisamos solamente en estas dos semanas, motos que muchas veces vienen sin patente, que frecuentemente son las que usan los motochorros para poder hacer sus delitos. Y también hemos sacado cerca de... Son más de 200 vehículos también, automóviles que hemos sacado de circulación. Ha sido bien exitoso. Hemos contado con el apoyo de la delegación presidencial, que ha estado apostando también a poder intervenir en este lugar, que es tan complejo, que frecuentemente sale en los medios de comunicación. Así que estamos conformes. Nuestra intención es poder que estos dispositivos se mantengan durante el tiempo. Nosotros sabemos que en las distintas comunas también hay complejidades. Sin embargo, nosotros damos cuenta de que este es un sector que es particular, es un sector que en nuestra comuna también tuvo un desarrollo inmobiliario que finalmente nos azota, que hace que aumente la cantidad de habitantes de manera exponencial y que hoy día genera estos problemas de convivencia, principalmente con la comunidad migrante que ha llegado, con lo cual nosotros estamos previniendo no solamente las incivilidades que se producen en este sector, sino que también los delitos. Así que estamos muy conformes respecto a esta estrategia preventiva que hemos estado realizando acá. Alcalde, había notas que se han realizado por parte de los equipos de prensa de nuestro canal, donde se utilizaban incluso las bodegas de los edificios de Toro Mazote como lugar de acopio de estos carros de supermercados, de donde se vende comida. No sé cómo también se han existido denuncias también de tráfico de droga en ese sector, donde es un sector donde pasa mucha gente y donde también vive mucha gente ahora. Sí, eso es muy importante porque no solamente con esta estrategia que tenemos de copamiento, de fiscalización, sino que también hemos estado en un trabajo junto con Fiscalía y principalmente quisiera agradecer al microtráfico cero de la prefectura de Cerrillo, Estación Central, nosotros compartimos una, a pesar de que es una comuna tan grande, compartimos una prefectura y es de este equipo de microtráfico cero el que ha realizado sendos operativos en este lugar. Son más de 25 allanamientos a departamentos, a casas de este sector de Toro Mazote que han sido muy exitosos, han encontrado armas, drogas también en este lugar. Así que para nosotros ha sido muy interesante, no han sido uno, sino que han sido muchos, 25 como le he comentado, con los cuales nosotros estamos no solamente aportando a la prevención, sino que también combatir el crimen organizado que hay en este lugar. Yo creo que eso es lo más específico acá. La particularidad que tenemos, contrario a otras comunas, es que acá hay derechamente crimen organizado, por lo cual se requiere una intervención que es mayor, que muchas veces supera la capacidad que puede tener un municipio a través de sus inspectores municipales, de seguridad ciudadana, sino que también con intervención de policía, de investigación finalmente, para poder debaratar a las bandas cooperativas acá. Sí, Cari, el alcalde no está con retorno, pero tú me puedes transmitir la pregunta y yo se la puedo realizar. Sí, en base a lo mismo que estaban conversando, Nacho, ¿qué avance han tenido las investigaciones realizadas por la Fiscalía en torno a los delitos de extorsión y de crimen organizado que han sido denunciados en torno a este sector? La investigación de la Fiscalía con respecto a los temas de... Sí, con respecto a la consulta que nos realiza la Caridad del Estudio, alcalde, sobre qué avances han tenido las investigaciones por parte del Ministerio Público sobre los hechos ocurridos como secuestros, extorsiones de distintas bandas que tal vez viven o operan en este sector. Sí, ahí lamentablemente, Cari, no podemos entregar mayor detalle, sin embargo, decirles que nos hemos juntado con Fiscalía, con la Fiscalía de Centro Norte en particular, hemos entregado la información que nosotros tenemos, muchas veces temor también de las personas que sufren estas extorsiones de poder denunciar, sin embargo, también estamos estimulando de que se pueda entregar la mayor información posible de manera que esto nos siga pasando. No podemos decir que esto ha aumentado porque es un fenómeno que es nuevo en nuestra comuna, sin embargo, nos preocupa mucho, o sea, creemos que es inaceptable que hoy día nuestros comerciantes sufren este tipo de extorsiones y que esto está pasando en este sector de nuestra comuna, así que esperamos que toda esta investigación y que todo el proceso de entrega de información sea lo más expedito y que también se traduzca en resultados de impacto que permitan que nuestros vecinos y vecinas vean mucho más tranquilos. Sí, pero mi pregunta, Nacho, apuntaba a saber si hay personas detenidas, si, por ejemplo, el alcalde ha podido conversar con los comerciantes que denunciaban desde mayo de este año, y puede haber sido incluso desde antes, que habían extorsiones que le pedían integrantes, lamentablemente, de las bandas de narcotraficantes a través de mensajes de redes sociales, que habían balaceras, que les pedían pago de dinero. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha evolucionado lo que afectaba a los comerciantes del sector también? Sí. Dos preguntas. Si hayan habido resultados tal vez positivos detenidos con respecto a... O formalizados. ...esta situación que se genera de extorsiones a los comerciantes, principalmente del sector, que han salido en varios puntos noticiosos anteriormente respecto a que han recibido cartas, o vienen a amenazarlos directamente hacia sus lugares de trabajo, ¿qué les han comentado? Tal vez se han podido tener en contacto con estos propios comerciantes y tal vez del resultado, que tal vez ya son públicos en este caso, de personas detenidas. Sí, todavía, según la información que contamos nosotros, todavía no hay detenidos, sin embargo, la investigación está avanzando, se ha entregado esta información a la Fiscalía, y esperamos que también vayan mayor cantidad de información que se pueda entregar a partir de otras personas que han sufrido estas extorsiones, y que lamentablemente hoy día sienten este temor de poder decirlo. O sea, hoy día pueden haber personas que prefieren pagar por sobreentregar esta información y que puedan dimensionar realmente cuál es el nivel de personas que están siendo afectadas por este tremendo delito que nosotros consideramos que es inaceptable. Sí. Vámonos un segundo, porque mira, ya acaba de comenzar lo que es este operativo, esta dirigencia realizada por la municipalidad, en apoyo también, muy importante es alcalde, tener el apoyo de personal de carabineros que pueda entregar un apoyo más fuerte en respecto a seguridad, teniendo en consideración que son los funcionarios, tal vez los que dan la primera, lo que dan la cara con respecto a esto, no están armados, no tienen la fuerza legal de poder portar armas, pero son ellos los que realizan el trabajo de hacer inspectores municipales, de poder ir requisando todos estos productos, tal vez que son vendidos de manera irregular acá en este sector, pero es importante también la voz policial, tengo entendido que hay una comisaría muy cerca de acá, entonces es un trabajo en conjunto finalmente con las policías y también los personales municipales. Sí, para nosotros es fundamental poder contar siempre con el apoyo de carabineros, saludo yo siempre al mayor Pablo Ormazábal, que tiene una muy buena voluntad, teniendo en cuenta que este sector de nuestra comuna es tan complejo, acá donde nos encontramos, en 8 cuadras de la redonda se produce el 65% de los delitos de toda la comuna, de que requiere que tengamos siempre una muy buena coordinación con las policías, principalmente con carabineros, también con fiscalía, que pongamos también a disposición nuestros recursos municipales para que finalmente esto tenga, se traduzca en resultados. Este es un lugar que es muy complejo en términos de que como el fenómeno migratorio también ha impactado finalmente nuestra comuna con este aumento exponencial de personas, el aumento también de armas en la calle, la cantidad de drogas que uno puede ver, se ha generado como una situación de tormenta perfecta, que le toca a esta administración municipal tener que abordar, y se hace a través de la maximización de estos recursos, así que yo aprovecho siempre de saludar tanto a Carabineros de la 21 Comisaría, a la Prefectura, que tiene muy buena disposición, principalmente también la delegada presidencial, que está muy interesada en poder recuperar este espacio de Toro Mazote para todos los vecinos y vecinas de esta zona central. Vamos ahora al sector, tengo entendido que este es el sector sur de la Alameda, estamos en el punto donde está el líder, donde hay bastantes centros comerciales, pero vamos al sector sur, que también es un punto importante, que ocupan prácticamente todo lo que es la cabezada de la Alameda para ubicar sus puestos. Sí, este es un lugar que, como les comentaba, que confluye en muchas personas, la Alameda, según datos de Carabineros, son cerca de 9 millones de personas que transitan mensualmente por acá, por la estación central. Muchas veces, y eso se suma a lo que yo les comenté anteriormente, que es una comuna que creció tanto, que tiene un gran equipamiento regional por el hecho de contar con cuatro terminales de buses, la estación de trenes, dos malls, el campo universitario de Los Hach, la catedral evangélica, está la teletón también acá, en la estación central. Circulan muchas personas y muchas veces nosotros atendemos esta realidad a través de recursos que son comunales, a través de recursos de la municipalidad. Así que, para nosotros es muy importante poder contar con mayor presencia del Estado en su conjunto, el poder tener apoyo de Carabineros, del gobierno, de la policía, de investigaciones, de fiscalía, para poder abordar la complejidad que nos toca a nosotros como administración acá en la estación central. Sí. Cari, si tienes alguna consulta, ya se la puedo realizar al alcalde. Sí. Saber también qué pasa con la comunidad, porque esta parte tiene que ver con la fiscalización de la venta de comida en la calle, de los comerciantes que han denunciado extorsiones, pero ¿qué pasa con los vecinos? Porque recordemos que aquí también se denunciaban que se hacían fiestas en la calle a todo volumen durante días de semana y con venta de droga incluida, con presencia de droga en ese lugar y armas. Sí. Alcalde, ¿qué pasa con la comunidad, con los vecinos? Porque acá, bueno, el operativo va relacionado al comercio ambulante, pero aquí también se hacían noticias respecto a fiestas que se realizaban con alto ruido durante la noche, venta de droga, consumo de droga también en estos mismos eventos. ¿Cuál es el feedback o la comunicación que usted tiene con la comunidad de este sector? Sí, para nosotros es muy importante escuchar siempre con el apoyo de nuestros vecinos que van realizando nuestras denuncias, al número único también que implementamos, que funciona las 24 horas, los 7 días a la semana. Y en esta coordinación territorial es que ellos nos van denunciando, van diciendo también cuáles son aquellos departamentos, aquellos edificios donde se realizan ruidos molestos. Este es un sector, como lo he comentado, de mucha complejidad y afortunadamente estas intervenciones han sido muy bien valoradas por la comunidad. El gran desafío que tenemos hoy día es poder mantenerla. Nos sirve mucho cuando este tipo de iniciativas son aisladas, tiene que ser algo permanente. Nosotros hemos contado con el apoyo de Carabineros durante esta semana, sin embargo nosotros anhelamos poder contar con esta presencia de manera permanente en este sector, que tal como comentamos anteriormente, tiene una complejidad que es distinta a la de otras comunas. Sí, Cari, mira, ya estamos en lo que es calle Toro Mazote. Si se pueden haber apreciado hace un par de segundos atrás, está ubicado lo que es un contingente policial. En este punto, más adelante también, había otro equipo de Carabineros, aparentemente era de transporte también, alcalde. También es un punto importante el tema que usted hablaba de las fiscalizaciones a las motocicletas y a los vehículos que se movilizan por este sector, donde incluso han existido personas detenidas y también la incautación de muchos vehículos que no portaban la documentación al día. Sí, para nosotros también eso es muy importante, que hemos establecido coordinaciones que nos permitan poder tener a las distintas instituciones durante el proceso de fiscalización. Entonces, poder contar con Carabineros de Tránsito, poder también tener agentes del Ministerio de Transporte, también la Seremia de Salud, que frecuentemente estamos realizando operativos también acá y en otros sectores de nuestra comuna. Hoy día tuvimos reunión también con el equipo de Senda Metropolitano, que también se han comprometido a poder hacer estos operativos de fiscalización de parte del Senda por conductores que puedan estar bajo la influencia del colo de otras drogas. A nosotros es muy importante poder mantener estos operativos, tenemos una planificación, sin embargo, lo que comentábamos, necesitamos contar con una cantidad importante de compromisos de Carabineros en estos lugares que nos permitan mantener estas acciones durante todo el año, que no sean en épocas específicas. Sí, Cari. Sí, precisamente eso le iba a preguntar al alcalde, ¿qué pasa con la presencia de Carabineros? Porque hemos visto muchas veces que operativos que realizan los inspectores municipales se complican a tal nivel de que hay acciones violentas por parte de las personas fiscalizadas y ellos terminan sacando la peor parte, tampoco tienen cómo defenderse, ¿no? ¿Qué pasa con el apoyo de Carabineros en este tipo de operativos? Sí, alcalde, con respecto, lo mencionaba anteriormente, pero al apoyo de Carabineros con respecto a estas fiscalizaciones, considerando que, como lo estamos viendo ahora en imágenes, Cari, que está el inspector municipal realizando esta fiscalización a este carro de venta de churros, por lo que se ve, tal vez contaba o no con el permiso municipal, eso hay que verificarlo ahora de momento, está en desarrollo esta situación, pero hay ocasiones en que tal vez la respuesta de las personas que están a cargo de estos puestos no es la más adecuada, tal vez es bastante violenta en algunas ocasiones donde lanzan los mismos productos a los mismos funcionarios, en algunas ocasiones están con aceite, aceite hirviendo. Ahí está el riesgo también. Ha tocado en otras ocasiones, también es arrojado al personal de la municipalidad, entonces, claro, este apoyo es necesario, pero también no sé si han sufrido los funcionarios de algún tipo de agresiones, ataques o también amenazas, considerando que igual están expuestos sus rostros al momento de realizar este tipo de fiscalizaciones. Sí, no solamente los inspectores municipales, yo también participo frecuentemente en estos operativos y han lanzado objetos desde los mismos edificios, desde los departamentos hacia abajo cuando está en presencia de este alcalde. Algo que, por lo mismo comentaba, muchas veces hemos hecho estos operativos en conjunto con carabineros, con nuestros inspectores, y han resultado muy violentos. Hemos tenido prácticamente enfrentamiento con estas personas, y por lo cual nosotros creemos que no eso no nos va a amedrentar, todo lo contrario, nosotros entendemos que tenemos la obligación de ir recuperando este espacio público, principalmente para todos los vecinos y vecinas de Bien que viven en este lugar. Este es un sector que es histórico, que es el barrio Pilar del Ganso, que tiene mucha tradición, acá está la población La Delicia, es un barrio muy histórico de nuestra comuna, y que es muy tranquilo también, un sector de que frecuentemente había muchos adultos mayores viviendo acá. Nosotros lo que buscamos es poder restablecer la paz y el orden en una comuna que cambió totalmente, y como le comentaba, le toca a este alcalde, a esta administración, poder tratar de revertir esta situación, y hacer que nuestra comuna vuelva a ser la que era en algún momento. Cari, mira, brevemente, antes de que le pueda realizar la consulta al alcalde, tal vez consultarla acá al vendeor, no sé, disculpe, ¿su nombre? Mi nombre es Carlos. Consultarle, ¿tiene la documentación? Me la están buscando, me la están trayendo. ¿Ah, la posee? Sí, sí, pero me la están trayendo. En esta ocasión, ¿qué se está realizando, disculpe, inspecta? Se le está cursando una infracción al comercio por no contar con permiso municipal al momento de la fiscalización. Ah, ya, pero si lo va a buscar, la infracción igual está, solamente que es distinto, tal vez no hay una incautación del equipo de trabajo. Inicialmente, Bob, pero si en el caso de que la persona no pueda acreditar que tiene el permiso, ya se procede con la incautación de la EPS. Ya, pero él debería tenerlo físicamente en acto. Dice que tiene los documentos. Sí, ya me lo van a traer, me lo van a traer, porque me los traigan para documentar acá a los señores, para justificar lo que estaba trabajando. ¿Hace cuánto trabaja acá? ¿Le costó mucho tal vez legalizar su trabajo, su carro de venta de comida? Sí, a través de una persona que me ayudó, ayudó a poder hacer la gestión, porque yo de manera no lo podía hacer, pero me asesoré con una persona que fue a la alcaldía para poder tener mi permiso. Es que en el momento no lo traje, porque se me olvidó, pero me lo van a traer para poder justificar con los señores. Sí, claro, ahí está uno de estos trabajos, Cari. En este caso, él dice tener la documentación, la van a traer. Dijo que tuvo que pedir ayuda para la gestión de poder legalizar su trabajo, tener la documentación presente, que eso también es importante, porque tal vez muchos vendedores ambulantes acusan de que el trabajo, tal vez la fórmula de poder estar legal trabajando es bastante complicada, pero al final, al parecer, hay formas de poder acceder a ellas, de poder estar de manera legal en un sector de la comuna, trabajando de forma correcta, pero tal vez hay algunas personas que no quieren, o tal vez porque el trámite es muy complicado, o tal vez porque tienen que pagar, y eso también tal vez les quita dinero y prefieren estar de manera irregular, Cari. Entonces, son distintas fórmulas. En este caso, él dice tener la documentación, se le está incursando una infracción por no tenerla al momento de la fiscalización, pero me imagino que son distintas realidades que ocurren acá en la comuna, Alcalde. Sí, yo creo que es muy importante poder empezar a conversar acerca de eso, porque la mayoría de las personas que llegan y que ejercen el comercio ambulante en nuestra comuna, cerca del 90% son migrantes, y son migrantes además que llegan al país de manera irregular. Son personas que han llegado y que saben que se van a demorar en regularizar al menos dos años. Son personas que van a trabajar o en el comercio ambulante, o en hacer algún tipo de servicio, pero siempre sin contrato. Entonces, hay varias condiciones que son sistémicas de la forma en la cual nos relacionamos aquí en nuestro país que permiten, que fomenten de alguna manera que existe este tipo de inmigración de personas que saben que no van a poder contar con requisitos sociales de hogares, que van a tener que vivir de esta manera, de manera irregular, siempre fuera del marco legal, y sin embargo lo pueden hacer durante dos años. Es muy importante que esto se empiece a reflexionar. Está hoy día el subsecretario Monsalvo comentando acerca de que iba a asistir también a Venezuela en una delegación para poder comentar estos temas. Yo le ofrezco poder acompañarlo, o sea, esta es la comuna que tiene mayor cantidad de inmigrantes dentro de toda la región metropolitana. Conocemos perfectamente la realidad en la cual están viviendo, las condiciones en las cuales están viviendo estas personas, los problemas también sociales que nos genera a nosotros como comuna. Así que estamos a disposición de poder entregar toda la información que tenemos, de manera que puede revertir todos los problemas de fondo. Acá gastamos muchos recursos persiguiendo el comercio ambulante, sin embargo, estamos generando todas las condiciones sistémicas para que este comercio ambulante siga creciendo. Sí. Cari. Sí, aprovechar de destacar lo que decía el alcalde, ¿no? Aquí es difícil obtener los permisos, pero no imposible. Pero las personas que son extranjeras muchas veces se enfrentan a una infinidad de trámites que no conocen, porque no viven acá. Las personas que a lo mejor están en regla y que quieren legalizar la actividad que realizan, hoy día se ven enfrentados a trámites que duran exactamente cerca de dos años, o mucho más en algunos casos. Así es que destacar también que si es que el señor tiene la documentación y como decía él, a lo mejor lo ayudaron y lo ayudaron chilenos que lo ayudaron a postular, lo ayudaron a seguir adelante, quiere decir que es posible conseguirlo, pero se necesita apoyo, ¿no? Destacar también que él ha estado absolutamente tranquilo en todo momento dialogando con los inspectores, que da la sensación de que es una persona muy respetuosa hasta ahora por lo que hemos visto en las imágenes y por lo tanto esperemos que tenga la documentación necesaria porque es esa la forma de poder realizar una actividad como es la venta de comida en la comuna de Estación Central, en cualquier comuna de la región.